Banfield y Vélez, subcampeón de la zona campeonato y campeón de la zona complementación de la Copa Diego Maradona, respectivamente, se enfrentarán en el Estadio San Juan del Bicentenario desde las 20.15 con el objetivo de asegurarse una plaza en la Copa Sudamericana 2022. A pesar de que la Copa Maradona finalizó el pasado 17 de enero, había quedado pendiente el encuentro entre el Taladro y el Fortín, que tiene en juego ni más ni menos que el boleto a la segunda competencia en importancia del continente. El partido había sido postregado por cuestiones de calendario y a principios de marzo, la AFA confirmó esta nueva fecha en medio de la disputa de la actual Copa de la Liga Profesional. Televisa TNT Sports Las posibles formaciones son las siguientes. Vélez saldría con Lucas Hoyos, Damián Fernández, Lautaro Gianetti, Luis Abram, Miguel Brizuela, Francisco Ortega, Federico Mancuello, Pablo Galdámez, Luca Orellano, Juan Martín Lucero y Tiago Almada. Banfield con Mauricio Arboleda, Luciano Gómez, Alexis Maldonado, Gregorio Tanco, Marcelo Quinteros y Alejandro Cabrera, Juliano Galopo, Nicolás Linares, Martín Pallero, Fabián Bordagaray y Luciano Pons.